El ciclo de entrevistas del stand de Agritotal en la Presid. Estamos ahora con María Fernanda González San Juan de Fertilizar. Fernanda, hay un congreso con mucha gente y cómo lo están viviendo ustedes. Sí, mucha gente. La verdad es que es un clásico, es el evento. Creo que se ha transformado en un clásico después de 21 años, no es para menos. Y me parece que bien, las charlas están muy llenas de gente. Y en lo que respecta al tema de fertilización de suelos, de cultivos y fertilidad de suelos, a mí también me llamó la atención porque las charlas han estado también con mucha gente, cosa que es un buen síntoma. Fernanda, justamente en ese sentido, uno ve que hoy hay nuevos temas en carpeta. Unos son las malezas, otros son los fertilizantes. O sea, están apareciendo respuestas, se están rompiendo mitos que antes existían históricamente, como que la soja no había que fertilizarla, que los suelos argentinos tienen la suficiente cantidad de nutrientes para los cultivos. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo ven el productor? ¿Se está abriendo un poco más a fertilizar, aun cuando falta mucho camino por recorrer? Sí, sin duda el productor identificó el paquete tecnológico. Hoy nosotros monitoreamos todos los años lo que el productor va aplicando, cómo aplica el paquete tecnológico. Y hoy no existe ni un productor de trigo ni un productor de maíz que encarga una campaña sin hacer un planteo de fertilización. Sin duda que queda mucho camino por recorrer, porque las dosis muchas veces son, nosotros les llamamos dosis homeopáticas, porque no reponen los nutrientes que extraemos, y en muchos casos las dosis son las que limitan el rendimiento. En años donde hubo buena humedad, como fue la cosecha de la gruesa el año pasado, en muchas situaciones en el maíz, la limitante del rendimiento fueron la cantidad de nitratos disponibles para ese maíz. Y yo creo que el productor lo identificó, es lo que vos decís, la ciencia nos va demostrando y la investigación nos va demostrando que evidentemente los cultivos responden, los materiales genéticos que hoy tenemos nos permiten expresar rendimientos que antes no teníamos, no eran lo habitual. Y bueno, este año se han levantado sojas de 6.000 kilos y esas sojas no se nutren con el pool de nutrientes que tiene el suelo. Y hoy, por ejemplo, hubo una mesa, un panel donde se habló de soja exclusivamente y los fertilizantes, además de aportar rendimiento, lo que aportan es estabilidad a los rendimientos. Cosa que es importante porque cuesta a veces ser previsible en un montón de cosas y en la medida que uno pueda manejar algunas que, digamos, es imposible ser, algunas coyunturas poderlas encarar, pero otras que uno puede planear, averiguar, planear, investigar, tiene que hacerlo y la fertilidad es una de esas. Uno puede estabilizar rendimientos a partir de un buen paquete tecnológico con fertilizantes. Nos estamos dando cuenta que la genética está, pero que lo que falta es la nutrición. Y hay que darle de comer a todo eso que uno pone. Comprarse una Ferrari para ponerle nafta común es una picardía. Entonces, uno apunta a híbridos, el productor se toma el tiempo para analizar cuál es la mejor variedad, el mejor híbrido o lo que mejor se aplica, qué es lo que más conoce. Y a eso hay que darle de comer. Entonces tenemos que estar seguros que entre lo que le podemos pedir al suelo, de manera racional, y lo que aportemos con fertilizante, va a poder ese cultivo expresar ese potencial. Porque si no, muchas veces uno castiga a determinados materiales genéticos y en realidad lo que estaba faltando era otra cosa. Clarísimo. Fernanda, ¿cómo ven o cómo están percibiendo el clima en la que sería la pre-campaña? O sea, ahora ya se empieza a reactivar todo el tema de la campaña gruesa. ¿Cuándo tenemos un escenario de caída de precios de granos? El tema de los alquileres está bastante complejo, se está negociando. ¿Cómo ven ustedes desde lo que tiene que ver con la compra de fertilizantes? ¿Cómo están percibiendo la campaña? La verdad es que uno medio que se va acostumbrando, pero el productor está decidiendo, llegando o estirando la decisión el mayor tiempo posible. Tiene que ver con coyunturas, con incertidumbres, con el tema precios, que el productor busca bajar riesgos. Y en alguna manera es entendible. Lo que creo es que hay que tratar de planificar bien las cosas para que no falte producto, para que puedan calzar buenos precios de productos. Estimamos que la campaña en lo que tiene que ver al volumen de fertilizantes puede ser similar a la del año pasado. Puede haber alguna mejora en la medida que mejoren las hectáreas de maíz. Básicamente porque el maíz tracciona volumen de fertilizante. Y que se mejoren las dosis. Pero sí, el productor está esperando o tratando de controlar la mayor cantidad de variables para tomar las decisiones. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, familia Fernanda. No, gracias a ustedes.